¿Qué tal amigos? Qué placer volverlos a saludar aquí en Llegando a Tierra. Quiero comenzar agradeciéndoles todos sus comentarios y bueno, yo estoy súper contenta hoy, antes de tener un gran invitado. Yo estoy feliz, feliz, feliz. Un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Llegando a Tierra y hoy tenemos un invitado súper especial. Él es actor, productor, locutor, animador, modelo, stripper y desde que llegó a este país, bueno, ustedes se imaginarán lo que ha hecho hasta el momento. Él es Daniel Martínez. Oye, yo estaba escuchando la presentación y yo, oye, ¿quién será? ¿Quién era entrar en el estudio ahorita? Llegar a Tierra es como, bueno, como que si fueras en una moto a 200 kilómetros por hora y se te atraviese una roca. Para mí Llegando a Tierra es un acto de sinceridad conmigo misma porque muchas veces nos sentimos solos y creemos que somos los únicos que estamos pasando por todas estas situaciones. No hay una ventana más sincera y más honesta que esta. Ya todo el mundo conoce tu carrera. Por mucho tiempo hiciste televisión, hiciste radio en nuestro país. Pero yo tengo una duda, Daniel. ¿Tú siempre soñaste con ser eso? O sea, cuando eras niño, ¿tú soñabas con ser presentador, con ser locutor? ¿Cómo te soñabas, Daniel? La verdad es que no, para nada. No sé, a mí, yo terminé haciendo televisión como por casualidad. Yo no tenía claro qué quería hacer. A mí me gustaba la publicidad. Por eso terminé estudiando comunicación social. Y empecé a hacer una pasantía en radio por casualidad. Yo nunca había pensado hacer radio, ni me lo había planteado, ni nada. Y llegué y me enamoré. Empecé de pasante, terminé siendo asistente de producción, productor, hasta que me dieron un chance como locutor. Entonces yo en un momento dije, oye, puede ser que yo termine, quizás en algún momento intento hacer televisión. Y hubo un momento en el que la empresa, que es dueña de La Mega, Unión Radio, compró Puma TV. Y entonces ellos querían convertir como, que fuera como el canal de televisión de La Mega. Ok. Y poner el mismo estilo de música que se ponía en La Mega, que era música anglo, más que todo música en inglés, rock y pop. Y fui como la primera generación de talentos en pantalla de Puma TV. ¿Y tuviste tu primer programa en televisión? Era BJ, era BJ. ¿Qué sentiste en ese momento? Me gustó, me sentí como que estaba en mi ambiente. O sea, no me sentí como... Se te hacía fácil. ...frente a las cámaras, sí. Ahí fue cuando me di cuenta, oye, como que la cosa es por aquí. ¿Y de Puma pasaste a Venevisión ya? No, de Puma... Estuve al mismo tiempo en Puma y en Venevisión, porque un día, no me acuerdo qué productor, estaba oyendo la radio, alguien de Venevisión, estaba oyendo la radio, estaba oyendo La Mega, y preguntó quién era yo, porque estaba haciendo un proyecto nuevo en Venevisión. Y me contactaron y me llamaron a un casting. En un momento en el que a mí me estaba yendo súper mal, de hecho yo estaba, yo creo que eso fue después del paro, y a mí me estaba yendo mal. En La Mega me movieron de un buen horario a un horario ya más en la noche, porque hubo una movida de mata. En Pumate, creo que me sacaron del aire. Empezó la crisis. Yo estaba pensando irme de Venezuela por primera vez. Wow. Pensé en irme de Venezuela porque me estaba yendo muy mal. Y... ¿Y en el momento en la crisis? Alguien me escuchó, me llamaron para ese casting. Yo normalmente no iba a casting, a mí no me gusta hacer casting. Entonces, bueno, déjame ir a ver qué pasa. No me dijeron de qué se trataba el programa, no me dijeron el nombre, no me dijeron nada. Cuando llegué había una cola así de gente, había toda la gente que hacía radio estaba ahí en la cola. Y me pusieron en un casting en el que me fue muy bien. Me dieron una noticia así de farándula. Me acuerdo que la editora era sobre Roxana Díaz. ¿Cuál es? No me acuerdo que había hecho. No era esa que te estás pensando. No, no te he pensado. Y me dieron una noticia, me pusieron con tres otras personas que estaban haciendo el casting también, todos viéndose allá en una mesita así, todos viendo a cámara. Y yo de repente me paré y me puse de aquel lado. Y entonces ellos empezaron como a hablar conmigo y sin darme cuenta terminé siendo como el moderador de la cosa. Y ahí mismo saliendo del casting, llegó Hugo Carrégal y me dijo, mira, ¿qué vas a hacer mañana? Si quieres hacer una pauta mañana mismo. Y esto era para Sálvese Quién Pueda. Que no tenía nombre en ese momento. Sálvese Quién Pueda. Exacto. Que fue el programa que hizo que yo, el proyecto con más alcance en el que yo estaba. Dani, y bueno, viviste esas mieles, ¿verdad? De Sálvese Quién Pueda. De repente. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Seis años duró Sálvese Quién Pueda. Yo pensaba que iba a durar dos. Cuando yo empecé yo dije, bueno, esto va a durar más o menos dos años, yo voy a aprovechar y voy a sacarle el jugo. ¿Termina en qué año esto? 2009. Guau, ya la cosa estaba peluda, como decimos nosotros. Sí, ya se estaba poniendo... ¿Qué pasa después de ahí? Después de ahí yo había seguido haciendo radio. Y estuve por un tiempo, estuve al mismo tiempo en Puma TV, y en Venevisión, y en La Mega. ¿Cuándo tomas la decisión de me tengo que ir? Cuando vi que económicamente ya los números no me daban. O sea, cuando yo me vine, no es que yo no tenía trabajo, yo estaba en la bomba en Televen. Yo tenía una obra de teatro agotada todos los fines de semana, y tenía un programa de radio a las seis de la mañana, un morning show a nivel nacional. Y los números me alcanzaban para hacer mercado. Guau. Y de broma. Entonces ya yo dije, oye, esto ya no es viable, ya no se puede... Además, si a eso le sumas la situación social, que tú sales a la calle, en cualquier momento te roban, en cualquier momento secuestran, mataron a un amigo. Sabes, uno empieza como, cúchale, ¿será qué? Ya yo me sentía que no, no... Ya me sentía como un extranjero dentro de Venezuela. Como que ya no me estaba gustando tanto vivir. Y me lo empecé a plantear. Y empecé a hacer un plan B, que se terminó convirtiendo en el plan A. Bueno, ser una persona como tú, súper organizada, súper inteligente, pero a veces las necesidades llevan a otras personas a tomar la decisión de... No te queda opción. Yo no tuve un momento así de desesperación, que me quiero ir mañana, sino que la idea se me fue creciendo. Sí, pero ¿quién diría, verdad? Un chico que siempre, eternamente joven, exitosísimo, locutor, producías... Tenía una novia, me iba bien, o sea, yo estaba con... Tenías una novia, ¿qué pasó con esa novia? Terminamos. ¿Por qué te viniste? Cuando nos conocimos, yo estaba empezando a hacer el plan. Entonces empezamos a salir así como relajito y la cosa se convirtió en una relación seria. O sea, de verdad, la mejor novia que yo he tenido en mi vida, todavía la extraño, pero... No sé, como que empezamos a salir y ya estaba esa fecha de vencimiento, posible fecha de vencimiento allí. Y al final, bueno, no sé, creo que quizás cometimos el error de no haber tratado de hacer un plan juntos. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Tú te viniste solo. ¿Dónde queda familia, Daniel? Bueno, ya sabemos lo de la relación que caducó en ese momento que tomaste la decisión, pero la familia. Mis padres, mi papá estaba vivo todavía. Yo era el único hijo que vivía en Caracas. Entonces yo era como el que estaba más cerca de ellos, cualquier cosa que ellos necesitaran. Mi papá estaba muy enfermo desde hace muchos años. Entonces, bueno, había que estar pendiente todo el tiempo de cosas que mi mamá necesitara algo, ayuda con mi papá. Y yo era el único hijo de los tres que vivía en la misma ciudad que ellos. Entonces, para mí esa fue una de las cosas que me hizo más difícil tomar la decisión. ¿Y tu papá en ese momento? Bueno, no, mi papá estaba muy enfermo. Mi papá no, ni siquiera se podía hablar mucho con él. Él falleció de mal de Parkinson, entonces él ya pasó muchos años. ¿Falleció ya tú estando acá? Sí, a finales del año pasado. ¿Pudiste despedirte de él allá o desde aquí? No, le mandé un mensajito porque ya sabíamos, o sea, como que teníamos una semana ahí esperando que ya parecía que iba a pasar y le mandé una notica. Bueno, le iba a mandar una nota de vos despediéndome y se murió ese día justamente que yo se la iba a mandar. Pero sí, ya como que sabíamos que iba a pasar y al día siguiente estaba allá. O sea, estuve en el funeral. ¿Tú diste ir? Sí, gracias a Dios. A pesar de que no me había llegado el green card, yo estaba con el, usé el permiso de viaje. Te arriesgaste, eso siempre es un riesgo. Y a mí al abogado le pregunté, mira, mi padre falleció, ¿tú qué dices? Lo uso así, no deberías tener problema, vete. ¿No tenías miedo en el momento en que decidiste hacer tus maletas, irte al aeropuerto y decir, estas son mis últimas 24 horas en Venezuela, no sé a lo que me voy a enfrentar? Miedo no. ¿Sabes cuál era mi miedo? Además de toda la tristeza de lo que estás dejando atrás y todo esto que es evidente y tampoco es la idea de victimizarnos aquí ni nada porque mucha gente pasa por lo que nosotros hemos pasado. Y hasta peor. Exacto. Exacto. Más bien yo me siento que voy en góndola. Mi miedo era que uno cree que uno es guerrero. Yo le echo pichón a... Porque yo me venía dispuesto a todo. Si tengo que trabajar de mesonero, lo hago. Si soy, vale, parking, lo que tenga que hacer yo lo hago. Pero una cosa es pensable, otra cosa es... Ajá. ¿Tú quieres ser mesonero? Ahí está, pues ahí está en la mesa, ahí está el delantal. Dale. Mis miedos, yo tenía un pequeño porcentaje de miedo. Es decir, ¿será que yo de verdad soy tan guerrero como yo creo que soy? Ajá. ¿Será que me voy a tirar tres ahí? ¿Será que cuando esté montado en el burro lo voy a poder arrear? Exacto. Y justamente todo este proceso que yo he vivido ahora me ha hecho sentir orgulloso de, oye, sí era, vale, sí pude, sí logré, no ando deprimido porque ahora soy mesonero y antes yo era, hacía televisión o porque... ¿Nunca pensaste, bueno, yo no me llamé a lo mejor... Exacto. ¿Productor? ¿Leíste que podría ser más fácil? Yo pensaba, sí, yo pensaba, bueno, quizás en un periodo más o menos de seis meses, tocando puertas aquí y allá, ya había hecho algunas llamadas de gente que yo conozco que está aquí en el negocio de la televisión y de la radio, y dije, bueno, de repente, asistente de producción o en producción en algún canal de televisión, nunca me planteé, no, yo voy a llegar siendo el animador o voy a ser protagonista de una novela o lo que sea. ¿Y qué fue lo primero que hizo Danielito aquí? No, yo tuve suerte porque yo llegué y fui al Paseo de las Artes para ver qué estaba pasando un poquito con la farándula venezolana y saludar a algunos amigos y tal, y estaba Enrique Salas ahí y me dijo, Daniel, ¿ya estás aquí? ¿Te quedaste? Sí, tengo una obra, ¿le quieres echar pichón? Bueno, sí, vamos a darle. Entonces, como a las dos semanas de yo haber llegado, ya yo estaba haciendo una obra en el Paseo de las Artes, que además les fue buenísimo, yo no me lo esperaba. Y entonces a eso me sirvió mucho para conectarme con gente que tenía más tiempo que yo aquí, que ahí nos encontramos bastante en el Paseo de las Artes, y ver lo que los otros estaban viviendo también. Y entonces ya tú sabes, no, mira, no sé quién está repartiendo piso, está haciendo una obra aquí, pero de lunes a miércoles reparte piso. Y aquel otro que está allá, este, está haciendo esta obra que le da buenísimo, que está agotada todos los fines de semana, pero es, vale, parking también. ¿Y qué fue lo primero que hiciste o intentaste hacer? Y otra cosa que me pasó es que en el container de al lado estaba Eduardo Serrano. Oh, wow, palabras mayores. Decía, si este tipo está aquí, que es el mega galán de las novel, tiene 40, 50 años haciendo televisión. Maestro de la actuación. Me voy a quejar yo, que estoy, que acabo de llegar, ¿entiendes? Y que soy, y que habré hecho dos o tres programas exitosos en televisión, cuando este tipo que de verdad es una eminencia, está ahí bailando, ¿sabes? Echándole mucho bombón. Eso me ayudó mucho a entender a que me cayera la locha de cómo era la realidad. Y también yo tenía como una meta de tratar de buscar trabajo en inglés, trabajo de mesonero de repente, y voy, ¿sabes? Puliendo el inglés para más adelante, dentro de uno o dos años. ¿Pensaste de uno en ser mesonero? Yo lo había pensado como una opción. ¿Qué trabajo puedo conseguir medianamente rápido para producir algo y aprender y pulir el inglés? Entonces, bueno, le voy a dar de mesonero. Y me dijeron que trabajo en un sushi cerca de la casa. Entregue un sushi y le toqué a la puerta. Mira, están buscando mesonero. Me dijeron que no. Volví al día siguiente. Mira, concha, no lo pensaron. ¿Qué tal? Total que al final me dieron el trabajo. Ok. ¿Cómo fue ese primer día? Eso es lo que le iba a afrontar. Yo me lo vacilé. Yo me lo tomé como un papel. Como si me hubieran dado una obra. Un personaje. Mira, ahora vas a hacer el papel de mesonero. Igualito me pasó a mí. Igualito. Y al final me fue súper... Me gustó. Me sentí como... Mi primer día de trabajo me sentí contento. ¿Sabes? Cuando tú, no sé, tu primer día al colegio, que te ponés tu uniforme y tu cosa. De verdad, ibas emocionado. Sí, de verdad. No tuviste miedo. No tenías ningún miedo. No, la verdad es que no. No sé, no sé por qué. Yo siempre he sido así. Yo siempre he sido... A veces me estrello. Pero yo me pongo triste después de que me estrellé. No antes. ¿Me explico? Tú vas con la mejor energía y la mejor actitud a hacer el trabajo. Y sin expectativa. Bueno, vamos. A mí me pasó con dos venezolanas que atendí en el restaurante. Que al final de la cena me dicen. Un chale, aquí está ella. Que es fanática tuya. Y está aquí toda triste porque le da lástima contigo que tú estás aquí de mesonero.